¿Qué os parece el programa económico de Podemos? ¿Es viable? ¿Se puede llevar a la práctica o es algo tópico? Pues yo la verdad es que no lo conozco. La verdad que no, tampoco conozco el programa de Podemos, la verdad. Tampoco no lo he visto, ahora sabe que es poco. Aumentar los impuestos a los ricos, no pagar la deuda, son algunas de las medidas. No sé así a primer... Agote pronto qué opinión os merece. Los impuestos a los ricos, hombre, todavía proporcionado, ¿no? Me imagino que contra más cobre no podrás pagar un porcentaje mayor. Lo de no pagar la deuda, yo es que no me lo he leído. Lo que tengo entendido es que no es tan así como no paga la deuda, sino que matizan un poco. Lo que iban a hacer era... Es que no me acuerdo lo que era. Lo que iban a hacer era... Lo que no iban a pagar es una parte de la deuda. La deuda que es propiciada por los bancos, una cosa así. La que realmente no nos corresponde a nosotros es lo que no se iba a pagar. Lo que tengo yo entendido, hombre. Si tiene esos matices y son viables, ¿sí? De hecho, el Financial Times, un periódico de Inglaterra y tal, dijo que la política económica de Podemos era muy viable y que era bastante buena. La lavaba, vamos. Y eso apareció en El Mundo, en el periódico El Mundo otro día. Sinceramente, Podemos me parece un poco surrealista, pero no sé, de visto lo visto que está pasando en este país hay que tener un cambio. Pero un poco surrealista sí que me parece. Me gusta. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque es innovador y está ahí más o menos para las clases sociales más necesitadas, se apoyan y vamos, para quitar a toda esta casta del medio. Pues yo creo que no es viable y como salgan ellos al poder, España se va a pique. Seguro. ¿Más? Seguro, seguro. Seguro que sí. Bueno, pues yo creo que sí, que se puede llevar a la práctica. Yo creo que sí, que se puede llevar a la práctica.